Música Manos mágicas y mentes creativas, es lo que ha distinguido a esta familia durante 17 años. El vidrio soplado, la pintura y la diamantina son los elementos que dan forma y expresión a su trabajo. Ellos son artesanos de esferas del municipio de El Oro. El proceso inicia con el soplado. A más de 140 grados de temperatura se funde el vidrio y dan forma a las esferas. Música Luego los artesanos realizan el plateado. Bañan el interior de la esfera con nitrato de plata. La dejan secar unos minutos y después ponen el color a las piezas que darán vida al árbol de Navidad. De ahí pasa a posteriormente al taller de decorado, donde cada pieza se decora a mano. Todo el trabajo es 100% artesanal. Se decora cada una a mano y los diseños son completamente a mano. No hay ninguna plantilla, no hay ningún sello, sino que es puros diseños que nosotros hacemos, pura creatividad de nosotros. Música Este trabajo artístico ha sido subestimado, ya que la demanda de las esferas artesanales ha disminuido en los últimos años. Aseguran que se enfrentan a una competencia desleal con la entrada de los productos chinos a nuestro país. La exportación también ha disminuido precisamente porque anteriormente se compraba mucha esfera de esta región, pero actualmente ya los Estados Unidos, que era el principal comprador de este tipo de esfera, ya ahora compran a otros países, compran a China, que es esta esfera de muy mala calidad. Música Antes el señor Mario daba empleo a 20 personas que elaboraban en su taller artesanal. Este año únicamente pudo contratar a cuatro trabajadores. Además su producción ha disminuido hasta en un 50% en los últimos años. Música Que compren la esfera mexicana, que es mucho mejor hecha y de más calidad, porque como dicen, lo hecho en México está bien hecho y sobre todo asimismo alentamos la mano de obra en el Estado de México, que se abran fuentes de empleo para la gente que tanto se necesita. Música Con imágenes de Vicente Maya, Ginarelli Valencia, Noticieros Televisa. Música 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 Música